¡Muy buenas a todos amigos! Soy Fla, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy os voy a enseñar una colección de cartas de CSGO única en el mundo. La colección de firmas de 2022. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver cómo son. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Para la gente que no lo sepa, soy uno de los mayores coleccionistas de cartas de CSGO. Y hoy me ha llegado mi colección completa de firmadas, que son 80 cartas, todas gradeadas. ¿Qué quiere decir eso? Que las envío a una página para que le pongan una nota. De hecho, os voy a enseñar primero cartas que me han gustado muchísimo de la última colección de Río. Y además, así veis cartas distintas. Como por ejemplo, este Fallen, chicos y chicas, que le han dado una nota de 8. Es una auténtica barbaridad. Es muy, muy, muy bonita. Ahora, continuamos con la colección Homegrown. Se llama esta. Tenemos a Casterato, que le han puesto de nota 9.5. Como vais a ver, estas cartas son todas de jugadores brasileños. ART de nuevo, con nota de 9.5. Tenemos a Yuri, lastimosamente, con un 8. Las cartas de CSGO es muy complicado conseguir 9s y 10s ya. Creo que solo tengo uno de toda mi colección de 3 años. Aquí tenemos a Drop, con un 9. Y ahora os voy a enseñar unas cartas que me han flipado, chicos y chicas. Tenemos a Grimking, que me parece una auténtica barbaridad, con nota de 9. Tenemos a Nico, con una nota de 8. Tenemos a Electronic, con una nota de 9. Tenemos a Magisk, con una nota de 9.5. Y por último, chicos y chicas, el Tito Simple, que me ha llegado con un 9.5. Y eso me hace muy, muy feliz. Vale, ahora os cuento la película, ¿vale? Primero, ya estas cartas. Había visto las notas, tengo que reconocerlo. De las 80 cartas que van a venir ahora, no he visto ninguna nota, ¿vale? Por lo tanto, todo será sorpresa. Espero llevarme muchas alegrías, compartirlo con vosotros. Lo voy a hacer rápido, chicos y chicas, porque al fin y al cabo son 80 cartas. Así que vamos al lío. ¡Fuego ha terminado! ¡Vemos algunos disparos! ¡Las balas pasan! ¡Solo unos centímetros de los jugadores! ¡Mira eso! ¡Se perdió una explosión! ¡Y es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador decide una cava con skins increíbles de Keydrop. También tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior tienes 50 céntimos para comenzar y un bono del 10% del... Empezamos con la primera. No tengo ni puta idea del orden. Tenemos a Crimson A3 con una nota de 7. Nota que, como digo, para mí va a ser mi mínimo. Nota bastante mala. Por cierto, que no se enseña la parte trasera, ¿vale? En la parte trasera se tapa esto, porque es el código. También te dan la carta digitalmente, ¿vale? Y aquí te pone la compañía, que en este caso es Crown Gaming, todas las notas. Como veis, el centrado era muy bueno. Las esquinas malas. Los corners 8.5. Y el Surface 6.5. El Surface normalmente es donde más está castigada la carta, porque al fin y al cabo la compañía le entrega las cartas en los eventos a los jugadores. Y oye, los jugadores hacen lo que quieran con ella. Es como que no la tratan con cariño, ¿vale? Ok, seguimos. Tenemos a Alex, jugador de Fanatic, con una nota de 8.5. Bastante mejor. Tenemos a Elian, jugador de Entropic, con una nota de 7.5 a 1. Estas cartas por primera vez, Lucky, nos dan un 6.5. Uf, esa me ha dolido. Esa me ha dolido, no os voy a engañar. Lo que voy a decir, chicos y chicas, que están numeradas, como veis aquí, pone a 5 de la 1 a la 50. Es la única vez en toda la historia de esta compañía que ponen 50 cartas por firma. Siempre ha sido 25 y este año 2023 seguirá siendo así, ¿vale? Por lo tanto, estas cartas me han salido... La firma de Green, por cierto, muy guapa. Nota de 7. He de decir que las cartas este año han sido más baratas que otros años. Cuando otros años normalmente hostilan entre los 200-300 euros la mayoría de los jugadores, evidentemente, Simple, Nico, Mones y ya, te pueden pedir 600 y hasta barbaridades, pues estas han estado entre los 100 y 250 euros. Y las de Simple y tal, 500 a lo mejor... Bueno, no, Simple no está este año. Curiosidad C, este año no están los jugadores de Navi. No entiendo por qué motivo. El resto de jugadores, si está, por cierto, NBK, primera carta de NBK que tengo. Tenemos... ¡Uff! Por cierto, esta carta... Vale, os tengo que explicar una historia. Como habéis visto, las cartas... Lo voy a dejar un poquito aquí a la izquierda. Las cartas normales son A y un número, ¿vale? Y esta carta es P y un número. Solo hay una carta de P1 y otra carta de P2. Son cartas que se le dan a los jugadores, ¿vale? Y los jugadores se la pueden quedar o se la pueden devolver a la compañía. Oye, la firmo, pero no me interesa. Y básicamente, esta carta, chicos y chicas, es muy cara, es muy única, porque solo hay una en el mundo. Así que, por favor, que sea 8 como mínimo. O sea, me apaño, pero no sabéis a qué niveles. O sea, me llegan a dar un 6,5 como antes. Y la paliza que le meto a lo que sea... Vale, tenemos a Lexi B. Aquí estarán las cartas de P. Tengo varias cartas P. Un 9. Un 9. Una carta de P2 me hace muy, muy feliz. Jax, este le tengo normal. Un 7. Mira, las cartas a lo que sea. Vale, pero a las P no me las toque, por favor. Tenemos a Blame, jugador de Astralis. 7,5, perfecto. Tenemos a el Tito Config, que aquí está con la firma. Que aquí no pone Config. Hay jugadores que ponen lo que les sale de la polla, chicos y chicas. Ya veréis distintas firmas, como la de Crimson. Robs, tenemos un 7,5. Me gusta un 7,5 en Robs. No es demasiado mala. Istag, tenemos un 8,5. La mejor nota ha sido... ¿Cuál? ¿La de Monessy? O sea, no, la de... ¿Cuál ha sido? La de Alexi B y Monessy. Muy contento, ¿eh? Muy contento porque esas cartas, evidentemente, son bastante más caras. Continuamos, chicos y chicas. Ya llevamos 20. Tenemos a el compañero Slacks, con un 8. Perfecto. Tenemos a Starn, con un 7. Y aquí, como digo, va a estar Vitality. Va a estar muchos jugadores que vais a conocer. A lo mejor jugadores de Entropic y Sprout no conocéis. Tenemos a Okor de Mousesport, con un 8. Tenemos a Vimas. Por cierto, el logo antiguo de Mousesport, 6,5. Esta me ha tocado los huevos. Tenemos a Dexter, con un 8. Número 23. Tenemos a Frozen, con un 6,5. De nuevo, mala nota. A partir de... Si baja del 7, es malísima nota. Y bueno, esta pues... Joder, un 6, tío. No me jodas. Espérate, quiero ver la parte trasera. ¿En dónde se la han cargado? Un 5 en Surface. Como veis, penaliza una barbaridad cuando te dan un 5, eh. Guau. Hostias, tío. ¿Dónde está tan mal? Guau. O sea, he flipado, he flipado, he flipado. Bueno, en fin. Tenemos a Nav, con un 7,5. Gracias. Joder, el eliche ese. Y tenemos a Brolan, con una nota de 7. Perfecto. Ya van 30, chicos y chicas. Vamos a por la siguiente. Messi, que no es el de Argentina. Un 7,5. Tenemos a Magis, P2. Por favor, que no sea menos de un 8. ¿8,5? 8,5. Joder, las de jugadores están mucho mejor que las que han ido en cajas, eh. Porque evidentemente las cartas de jugador no han estado en caja. Pero me sorprende una barbaridad la diferencia de nota, eh. Tenemos a Sipes, por favor. Buena nota, buena nota. Te amo. Un 7. No es la mejor nota, la verdad. Tenemos a Stewie. A2, por favor. Buena nota, buena nota, buena nota. Bien. 7. Un 7. A partir del 8 me hace feliz Fallen. Por favor, por favor, por favor. Bueno, los 7. Estamos abonados al 7, chicos. Estamos abonados al 7. Grim. Tengo dos cartas de Grim. ¿7,5? Hemos visto una antes, ¿no? Ok. Te echaré un vistazo luego. Tenemos a Tapsen. Que le da una nota de 8,5. A no ser que Grim haya estado en dos equipos. ¿Por qué jugadores han estado en dos equipos? Y tenemos a Smuja con una nota de 8. Continuamos, chicos y chicas. De hecho, voy a ver lo de Grim. Porque me ha rayado, eh. Y efectivamente, chicos y chicas, tenía razón. Una en Liquid y otra en Complexity, ¿vale? De ahí la diferencia. Distintas firmas, como veis. Pero nada, para que entendamos, ¿no? Que la colección está completa. Que están las 80 firmadas, ¿vale? Pero me había rayado diciendo. Pero sí la he visto. Bueno, tenemos a Res con una nota de 7. Es que me estoy quedando sin espacio. Tenemos a Hampus con una nota de 6,5. Nota baja. Tenemos a Lucky, si no me equivoco. Con una nota de 7,5. Es que veo directamente la firma y claro. En algunos cuesta. Tenemos a Glaive con una nota de 8. Bien Glaive, me gusta. Jugador importante. Tenemos a Kyojin con una nota de 8. Tenemos a Misuta con una nota de 7,5. Como veis, hay jugadores que ya no están en sus respectivos clubes. Porque al fin y al cabo, este es de 2022. Socks con un 8, me gusta. Tenemos a Apex con una nota de 7,5. Nota baja. Tenemos a Eploski con una nota de 8. Bastante bien. Oye, está tirada mucho mejor, ¿eh? Y tenemos a Device cuando estaba en NIP. Con una nota de 8,5. Y me gusta porque que yo sepa. Esta será la única colección que tenga cartas de Device con NIP. A no ser que las cosas cambien. Ok, seguimos. Robbs, de nuevo. Hemos visto, creo, el de Face. Ahora toca el de Mouse Sport. Voy a dejar aquí las cartas. Un 7. Tenemos a Safi, jugador de Furia, con un 8. Tenemos a Junior, jugador de Complexity, con un 7,5. Tenemos a Floppy. A1, por cierto, con otro 7,5. Tenemos a Funk, 8. Me gusta más. Los de Complexity firman como muy grande, ¿no? En comparación al resto de jugadores firman súper, súper grande. Tenemos a Hades, A2, con una nota de 7. Tenemos a Socks. De nuevo, hemos visto el de Vitality. Este es el de Liquid, 8,5. Me gusta. Tenemos a Ossi, con una nota de 8. Y por último, tenemos a Speedy, con una nota de 8. Quedan muy grandes jugadores, ¿eh? Como, por ejemplo, Zaigú. Acabo de ver, por detrás que esta es una P1. Dupree, por favor, que no sea menos de 8. ¡Nueve! ¡Joder! ¡Qué bien, tío! O sea, es que no lo sabéis. Que las notas de jugadores sean así. Broky, 7,5. Perfecto. Ojito, que aquí se pueden venir muchos de Face. Twist, 7,5. No está mal. Mejor que un 6. Rain, 7,5. Habéis visto cómo he pasado, ¿no? Del 7,5 a... Bien. Carrigan, 7,5. Bueno, tengo todos los jugadores de Face a 7,5. Olof Meister. Un 8 sería espectacular, Olof. ¡Ay, Dios mío! Es que, claro, Olof, Olof... ¡Ay, Dios mío! Tenemos a Nico, jugador de G2, 7,5. Perfecto. Muy bien, Nico. Tenemos a Manek. De Nico he pasado como de la mierda, ¿eh? Pero muy bien, Nico. 7,5 está bien. Tenemos a Hunter, 7,5. Y por último, tenemos a Dija, con un 7,5. Últimas 10. Espero que el vídeo se esté haciendo a menos, chicos. Y chicas, son muchas cartas. Cacerato, 7,5. Lo voy a dejar aquí. Tenemos a Art, con un 8. Perfecto. RT, muy buen jugador, muy querido. Sirson, el auper con más skill de toda la historia. Un 8. Tenemos a Quito. Otro 8. Tenemos a Zaiwu. 8, porfa. 7,5, al igual que Nico. Tenemos a Yuri, con un 7. Tenemos a Drop, con un 7. Tenemos a Spinks, 6,5. De momento, al menos, solo un 6, ¿eh? Snappy, con un 6,5. Bueno, los de Enza están destrozados. Y por último, Dotto, con un 7. Yo estoy muy feliz, chicos. Estoy muy feliz, sobre todo, por cartas como estas, ¿vale? Esto es una locura. Esto a mi colección le va a venir increíble, porque son cartas de jugadores que no se pueden conseguir. A no ser que te la venda el jugador o la empresa. Y nada, estoy súper, súper contento. Así que nada, chicos y chicas. Con esto despido el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado estos vídeos de coleccionismo. Y si ha sido así, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.